Dice que el amor no tiene mujer Dice que el amor no tiene mujer Y el que me lo tiene tiene treinta y tres Tal vez que no me querías La morrería me marché Y en busca de una morita Que a mí me sepa que aprender Con mi cachimba en la mano Me pongo ciego noche y día Y con mi morita en la vera Vacilando noche y día Dice que el amor no tiene mujer Y el que me lo tiene tiene treinta y tres Dice que el amor no tiene mujer Y el que me lo tiene tiene treinta y tres Dice que el amor no tiene mujer Y el que me lo tiene tiene treinta y tres Dice que el amor no tiene mujer Y el que me lo tiene tiene treinta y tres Tú cambiaste mi pena Por muchas alegrías Por eso te quiero tanto Y tanita mora mía Tú bien lo sabes vida mía Que sintamos loco vivir Y el corazón me separa Y el prejete de los venís Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene 30 y 10 Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene 30 y 10 Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene 30 y 10 Dice que los moros no tienen mujer Dice que los moros no tienen mujer Gracias por ver el video.